Hola amigos y amigas de Polimateando, mi nombre es Bruno Segura y seguimos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021 y el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos aquí a mi lado Antonio Ortuño, quien es escritor de Matarratas y de muchos otros libros que, bueno, son unas obras que me han gustado mucho. ¿Cómo estás Antonio? ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento de tenerte por acá y poder platicar de esta obra que es también de tus más recientes que se llama Matarratas. Es un libro que como bien decías en tu presentación que hiciste hace algunos días, es un libro que va dando muchos giros inesperados, ¿no? Es un libro, me parece que entra dentro del género de historias, se me fue el nombre, pero era de estas que también tú leías mucho de pequeño que eran... Claro, de fantasieróicas, sí. Fantasieróicas, perdón. Se me fue como tal el término. Y bueno, es un libro que va en una... esta fantasieróica va muy rápido, ¿no? Va este... el primer giro es de hecho en la página 18. Entonces, cuéntanos, ¿por qué tan... tan vertiginoso este libro? Bueno, cuando yo tenía tu edad, hace muchos años, me gustaban mucho las novelas de fantasieróicas, de aventuras, de terror. Parte de lo que me gustaba era que como lector me recompensaba mucho el libro, es decir, no me aburría, no me mareaba durante 45 páginas sin que nada de sociedad, sino que al contrario, me tenía pegado, la acción era vertiginosa, sucedían muchas cosas y eso me ponía a pensar... yo era un lector muy impaciente, ¿sabes? Casi me quería brincar las páginas para llegar al final, ¿qué sucedía? ¿qué pasa con tal personaje? ¿qué pasa con tal otro personaje? ¿qué es lo que va a suceder en este momento? Y bueno, es un libro que me costó mucho tiempo escribir porque se me ocurrió cuando tendría unos 11 o 12 años, pero pues no sabía escribir. Cuesta mucho trabajo y hay que tener mucha paciencia y hay que aprender a hacer muchas cosas. Y supongo que me terminó costando todo lo que pasó en medio, que fueron más de 30 años, para poder escribir el libro que hubiera querido leer a los 11 o 12. Ya, y entonces tú leías desde muy pequeño esta fantasía heroica. Sí, sí, yo era el menor de mis hermanos y tenía también como prisa por leer los libros que ellos estaban leyendo y que les gustaban, ¿no? En mi casa todo el mundo era muy lector, aprendí a leer muy niño y tuve la fortuna, además de que había muchos libros en mi casa que me dieran como mucha libertad de elegir los libros que yo quería leer, ¿no? También no, no, todo era maravilloso porque a veces topaba con un libro que no me gustaba y lo botaba y lo dejaba de leer, no terminaba todos los libros y entonces me iba a buscar a otro hasta que encontraba uno que me enganchaba. Esencialmente la respuesta es sí. Ya, ok. Y bueno, entrando un poco más en el libro, Matarratas es un título de una sola palabra que es como, te refieres en gran parte del libro a la personaje principal, ¿no? Que es esta, bueno, primero quisiera que nos contaras un poco sobre quién es este personaje para que puedas el público interesarse. Bueno, pues Matarratas es una chica que fue una migrante pobre que era niña de la calle y que pues sobrevivió porque le enseñaron a ser una sicaria, ¿no? Una cobradora de deudas que va y amenaza a la gente y la asusta o de plano la quita de en medio si le pagan por hacerlo y esa era su manera de sobrevivir, ¿no? Esto, bueno, pues en un mundo imaginario, pero en una sociedad que no es tan lejana ni tan fantasiosa comparada con la nuestra, ¿no? Que tiene muchos problemas de los que vemos todos los días en nuestras sociedades, ¿no? De injusticia, de peligros. Y bueno, pues ella que tiene un carácter fuerte, pues de alguna manera no la describía como una heroína, quizá más cercana a una antiheroína, pero se sobrepone a esto, ¿no? Y consigue sobrevivir y estar allí en una ciudad pues llena de peligros que parece que se la va a devorar en todo momento, ¿no? Claro, y además es una sociedad bastante inestable, ¿no? Porque viene de una guerra de revolución. Sí, claro, claro, parte de la... Gracias, pero que tiene Matarratas, pues es que no se trata como de un reino de cuento de hadas con un rey bondadoso y un mago consejero sabio, etcétera, sino de una sociedad como también y en otro universo puede ser la nuestra en la que hay un montón de peligros, un montón de riesgos y pues uno trabaja sencillamente como para mantener como la nariz fuera del agua, ¿no? Porque además es eso, para mí es una chica trabajadora. La historia de cómo sobrevive una chica trabajadora en un mundo sumamente peligroso, inestable, en donde pues los poderosos no resuelven los problemas, sino que al contrario sacan beneficio de la gente, ¿no? Claro que es este nuevo régimen que tampoco cambia mucho, ¿no? Pero que... Sí, no, claro. Sino que simplemente cambian las personas en el poder, ¿no? Como muchas veces sucede, ¿no? Puede ser una revolución, puede ser simplemente unas nuevas elecciones que vienen tal vez, digamos, con distintos ideales, pero en realidad lo único que cambia son las personas que hacen exactamente lo mismo nada más que con otros engaños, tal vez. Claro, no hay que olvidar que la gente que busca el poder, eso quiere, ¿no? El poder, prometen muchas cosas para ti a cambio de que les des el poder, pero lo que quieren es el poder. No quieren darte esas cosas, te las están prometiendo para que les des el poder, ¿no? Y eso es parte de la manera de ver la vida de Matarratas, que es bastante escéptica, ¿no? Al respecto tanto de los que se fueron como de los que llegaron. Sí, sí, sí. Y bueno, Matarratas es un título que tal vez describe mucho a la personaje, ¿no? Este, esta R muy... que puede darte como esa sensación de violencia, ¿no? De agresividad, que es también lo que caracteriza a la personaje principal. Sí, digo, la verdad es que diste como una clave interesante porque parte de lo que me gustó del título, que es el apodo que le ponen a ella, a los otros que se dedican a su mismo peligroso oficio, pues ese es un oído así como duro, contundente, que aunque se lo dicen no hay apodo puesto en buena onda, todos son para burlarse o para diseñar a los demás y para reírse un poco de ellos en términos generales e intentando describirlos, ¿no? Y claro, Matarratas, pues se burlan de ella porque es chiquita, porque es flequita, porque es sureña, porque es una chica. Pero cuando comienza la historia, pues ella ya es la principal, la mayor de las sicarias y nadie se atreve a decirle Matarratas en su cara, pero así la llaman, ¿no? Y por supuesto le convenía el sonido, como notaste muy bien, al carácter y a la historia. Claro, y bueno, me introduciste un tema, ¿no? Creas un mundo que antes era reino, que es justamente este que viene en estas primeras páginas, ¿no? Vemos aquí el mapa, vemos el alto, la ciudad del lago, que es digamos como la ciudad capital, la central, y ella viene de las costas, ¿no? De donde era la jungla, ¿no? Y bueno, es un libro que me parece muy interesante porque hay personajes que no desen trallas del todo hasta el final, ¿no? Y hay algunos misterios que aún quedan inconclusos como para darle una continuación, ¿cierto? Claro, yo creo que la literatura de imaginación, ¿no? La que se trata de esto, de las aventuras de las peripecias, la imaginación siempre lleva a más imaginación, ¿no? Pasa como cuando juegas, un juego te lleva a otro, no se cierra en sí mismo, sino que aparecen otros elementos y el juego va cambiando. Y conviene, creo yo, al menos me gusta que se hagan como muchas interrogantes y haya muchos caminos por explorar, porque eso también es como sugestivo para el propio lector, para quien tiene el libro en las manos y se pregunta, ¿cómo va a terminar eso? ¿Qué va a pasar con esto otro? Y a veces no es tan necesario que lo resuelvas todos y eso se puede conectar quizá con otras historias, pero incluso si no volviera a escribir sobre matarratas, pues seguirían quedando esos caminos abiertos y al leer uno tendría esa sensación de ahí está ese camino, ¿no? Y seguir imaginando historias, ¿no? Finalmente yo creo que en el fondo todos los cuentos y todas las novelas provienen un poco de esta idea de las mil y una noches de que los cuentos son infinitos, ¿no? Porque lo es la vida y lo son los personajes. Y claro, las mil y una noches es una colección de cuentos, además de espléndida, gigantesca, de verdad son mil y una noches, pero son más de mil y un cuentos, porque muchos se conectan unos con otros y hay cuentos dentro de los cuentos y algunos que tienen casi segundas y terceras y cuartas partes y personajes que regresan, que desaparecen. Es como la misma vida reflejada en un libro, ¿no? Y claro, este es un libro cortito, rápido, a prueba de impacientes, esperando lectores tan impacientes como era yo, pero me gusta que queden esos caminos abiertos porque le dan en qué pensar a los lectores, ¿no? Claro, sí. Y bueno, una cosa que también me parece interesante de tu libro es que también nos deja reflexionando sobre algunos temas, ¿no? Hay algunos personajes que también, por tantos giros que da, me parecería un poco imprudente mencionar sus nombres y sus características, pero que, por ejemplo, desentrañas en algunos puntos de que fueron unas personas que fueron violadores de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, gente abusadora, terrible, malvada, incluso los devoradores, que son un poco los monstruos, son libros sin dragones o sin fantasmas o sin, no sé, zombies o criaturas sobrenaturales, pero en donde sí hay monstruos, ¿no? Es una monstruosidad humana. No es la de un dragón, no es la de una criatura fantástica, sino la de personas que hacen cosas terribles, ¿no? Incluidas, o sea, sus semejantes y hacer toda otra serie de barbaridades y ellos son los monstruos, ¿no? Es decir, estas historias tienen monstruos, necesitan monstruos quizás, pero no necesariamente monstruos sobrenaturales, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, porque sí, de hecho, el otro día escuché un cuento, no me acuerdo en dónde, donde los monstruos vivían dentro de ti mismo, ¿no? Tú eras, te podrías convertir en un monstruo, ¿no? Tratando tal vez de reprimirte, te podrías convertir en un monstruo. Tratando de reprimir ese monstruo, te podrías convertir en un monstruo. Y bueno, es justamente también como vemos que los monstruos no están solamente en la imaginación, ¿no? Sino que están todo el tiempo en la sociedad. Claro, yo creo que la fascinación que tenemos como lectores y como personas por los monstruos y por la monstruosidad es porque a veces nos reconocemos un poquito en eso, ¿no? Y eso nos puede inquietar o fascinar, pero no es algo ajeno a nosotros, ¿no? No es como un fenómeno natural como una tormenta o como un volcán, sino es algo que también si hacemos las cosas o nos salen terriblemente mal, podemos acabar siendo un poco eso, ¿no? Y claro, funcionan a un cierto nivel como de símbolo, como de alegoría, pero sabemos que hay algo cierto ahí, ¿no? Inclusive con los seres sobrenaturales, pues tienen un poco de nosotros también, aunque no sean exactamente como nosotros, y si son personas como estas, pues mucho más, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues la verdad es que es un libro que es sumamente recomendable, ¿no? Justo como dices, es para prueba de impacientes, es un libro que va saltando de un tema a otro sin perder un hilo, ¿no? Está muy bien llevado a cabo esta velocidad que lleva, va a salte y salte y salte en la propia historia, ¿no? En ese mismo hilo con esta serie de sucesos en caída, ¿no? Muy rápidos. Entonces, bueno, te agradezco también mucho que me hayas conseguido dar esta entrevista, y bueno, ¿algún mensaje final? Hombre, no, bueno, muchas gracias a ti por la charla y... Yo fui un chamaco lector, y me parece que la lectura y los libros hacen justo lo que decías hace cuando, te dejan pensando, y es muy bueno pensar. Aprender está bien, pero a veces aprender es memorizar, y a mí me parece que es mejor pensar que memorizar, y reflexionar y entender los libros con libertad, porque cada vez vas a ir entendiendo más cosas, entonces, pues lean, ¿no? Sirve y divierte. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por esta plática, y bueno, próximamente estaremos haciendo más entrevistas, algunos otros videos desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, y bueno, no olviden suscribirse en el canal de YouTube y seguirnos en redes, así que, bueno, nos vemos, hasta la próxima.